Dance on the track La flaca no suena, flaca, flaca Eh, 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 eh Que la gordita no me deja mentir Préstame la chapa, te la voy a partir No me gustan las flacas porque son muy free A la gordita todas las quiero pa' mi Prepárate en basura que te voy a chocar Con esta culpa loca no puedo parar El perro de esta casa se quiere saciar Suéltate gordita con el Black Adam Black Adam A que te choco, a que te choco A que te choco, mami, a que te choco A que te choco, a que te choco A que te choco, a que te choco Las gorditas suenan Placetus no suenan Placups no suenan Las gorditas no suenan De esas que suenan Placaca placa 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 Las flacas no suenan Con flacas nada porque es su lie Andamos rumtiendo con magnestay Los atro matando más que en Free Fight Con mi corte buena yo ando a Rooney En esta vida una cosa yo aprendí Y en cuestiones de mujeres saber elegir A las flacas las murmuras le sirvan por ahí Por cambio en la colita poco le echan el ojín Por eso las mías son redonditas De esas que se comentó a la carnita La crepa y lucen todas esas libras Nada con flacas, quiero gorditas A mí me gustan bien redonditas Esas que están pasaditas de libras Que tengan las nalgas bien paraditas Ya no quiero flacas, quiero gorditas Esas que suenan flacas, las flacas no suenan Las gorditas suenan flacas, las flacas no suenan 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 Total Conexión Sound Records La fábrica papi Venezuela Miami Papi esto es otro level Ya no los matamos Ellos se matan solos Astro Music Dime lo que es Cuando el crack papi Llegaron los líderes de esto No 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 No